Este es un 2013 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un suspensión delantera de tipo Multilink, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.